Hola, soy la maestra Araceli Rodríguez Aro Vargas de la Unidad de Cultura de Paz, Igualdad y Equidad de Género. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la violencia digital. Son actos de acoso, de hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizadas mediante el uso de las tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos reales, o también pueden ser simulados, el contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Recuerden, videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento. Es un delito. Es por eso que se aprobó la ley Olimpia. ¿Y qué es la ley Olimpia? Pues bueno, el aumento de la violencia digital, principalmente de carácter sexual hacia las mujeres, hizo necesario que se realizara una serie de reformas. Y a esto se le conoce como la ley Olimpia, que contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de las 500 a las mil unidades de medida y actualización, es decir, la famosa UMA. En 2023, esta UMA ascendió a 103.74 pesos, según el Inegi. ¿Cómo puedo identificar la violencia digital? Si tienes acceso a Internet, a una computadora, a un celular o a algún dispositivo, puede ser que sufras de violencia digital. El tener acceso a estos medios seguro te ha permitido cumplir con tus tareas y tener más conocimientos, pero probablemente tú o alguna persona conocida han vivido situaciones incómodas, dolorosas y que les ha afectado en sus emociones. Para poder identificar la violencia digital, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México nos hace que nos hagamos ciertas preguntas, como lo es, ¿te han enviado mensajes o llamadas para insultarte, amenazarte o intimidarte? Si tu respuesta es sí, ¿te han amenazado con subir fotos íntimas tuyas a Internet o difundirlas con amistades o familiares? Si tu respuesta es sí, estás sufriendo de violencia digital. ¿Han suplantado tu identidad en redes sociales? ¿Estás sufriendo violencia digital? ¿Han difundido montajes de videos, de imágenes sexuales con tu rostro a través de las redes sociales, correo electrónico, Whatsapp? ¿Estás sufriendo violencia digital? Si tu respuesta es sí. ¿Te han enviado fotos o videos de contenido sexual sin que lo hayas solicitado? Esa también es una violencia digital. El compartir imágenes sin consentimiento de la otra persona es violencia digital. ¿Alguna persona desconocida o conocida te ha escrito por redes sociales solicitándote fotos o videos íntimos? También se conoce como violencia digital. La violencia digital puede llevarse a cabo a través de las redes sociales, medios de información, uso de tecnologías de comunicación, plataformas de Internet, un juego sin línea. Estas conductas se realizan con el fin de humillar, de dañar, de afectar a las personas y pueden presentarse de distintas formas. Es decir, la violencia digital se puede presentar a través del stalker o el famoso stalkear. Perseguir, acechar, acosar de forma compulsiva a una persona. Te pongo un ejemplo. Estás en Facebook y tú piensas que a lo mejor tú tienes un compañero en la escuela, pero no está agregado a Facebook. Y tú le mandas un mensaje diciéndole hola. Esa persona no te contesta. Le vuelves a mandar un mensaje. Hola. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y nunca te contestan. Esa es violencia digital. Al buen entendedor, pocas palabras. Si la persona no te contesta, significa que no quiere tener una conversación contigo o alguna amistad. Eso es stalkear. Lo estás persiguiendo, lo estás acechando en redes sociales. Por lo que no lo hagas. Si le mandas un mensaje con hola y no te contesta, deja de volverle a insistir o mandar un mensaje porque eso es violencia digital. Tenemos otra forma que es el ciberbullying. El ciberbullying es un acoso psicológico. Son actos que tienen como objetivo avergonzar o humillar a la persona. Te puedo poner un ejemplo de un ciberbullying escolar. Nuestro sistema híbrido o en línea permite tener classroom o salas de chat donde podemos escribir. A veces los estudiantes pueden hacer preguntas que otros ya sabemos la respuesta y te burlas de él. Es importante que respetemos porque no todos saben lo mismo que nosotros. Y esas burlas también son consideradas violencia digital. Otra forma en la que se presenta la violencia digital es el doxing. El doxing es una publicación de información privada, como puede ser datos personales, fotos, videos íntimos, ubicaciones, rutinas o hobbies, sin el consentimiento de la persona afectada. El gromming es el contacto con menores de edad o adolescentes por parte de una persona adulta. Es decir, esa persona ya es mayor de edad y que se hace pasar por una persona menor de edad con el propósito de establecer una relación de control emocional o inclusive de un abuso sexual. El sexting es un intercambio de mensajes, de videos con contenido sexual, donde el envío y la recepción de estos es con consentimiento porque conocemos a la persona. Sin embargo, hay personas que comparten este material en redes sociales o en grupos de WhatsApp con el objetivo de amenazar, de intimidar o hacer mal uso de este contenido sin el consentimiento de la otra persona. El sexting, este acto, se puede convertir en un delito e inclusive si alguien nos comparte y nosotros a su vez compartimos este contenido, también es un delito compartir este tipo de fotografías sin consentimiento de la otra persona. ¿Qué puedo hacer si me está pasando esta situación? Si es dentro del instituto, puedes acudir a la subdirección de tu plantel a presentar una incidencia. Adicionalmente, puedes escribirme al correo araceli.rodriguez.sectel.cdmex.gov.mx Pero si está pasando afuera, los teléfonos aparecen en la pantalla a la Policía Cibernética de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, al Consejo Ciudadano y también a los correos que aparecen dentro de la presentación. Es muy importante que demos aviso a la policía cibernética para evitar una revictimización. Te explico, pueden bajar el contenido, pero alguien lo pudo haber bajado a su dispositivo. De igual forma, él lo puede compartir. Por eso, existen varias revictimizaciones a la vez. Puede ser que no lo hayas hecho o que no lo hayan hecho de una forma maliciosa. Es decir, perdiste tu celular o te robaron tu celular. Entonces, también te damos recomendaciones. Es decir, es importante que instales un sistema de bloqueo en tu celular, ya sea un PIN, una contraseña, un código. Es importante también que revises los permisos y los accesos de tu celular, porque así también tú vas a saber cómo manejar tus datos y tu privacidad. Fíjate en la mensajería instantánea. Es decir, cerciórate que tenga el cifrado de punta a punta. Verifica en dos pasos. Activa este sistema de verificación. Bloquea tu pantalla. Es importante que actives el bloqueo de tu pantalla con la finalidad de que no puedan acceder a tu información personal. Bueno, espero que te haya gustado el contenido de esta cápsula. La Unidad de Cultura de Paz, Igualdad y Equidad de Género estará también dándote otros tips. Recuerda, este mes de marzo somos libres, dignas y humanas. Instituto Rosario Castellanos. Recuerda, este mes de marzo somos libres, dignas y humanas.